¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? En la línea de lo que comenta mi compañera, lo ideal sería que esto no fuera partidista, sino que se pudiera impulsar por algún organismo o alguna institución, pero que se diera un seguimiento por parte de todos los distintos partidos políticos e ideologías, ya que la importancia de este monumento está mucho más allá de cualquier partido o cualquier ideología. Bueno, en la línea de lo que han comentado los compañeros y las compañeras, este matrimonio hemos estado aquí, los compañeros de Esquerra Unida, y lo que hemos visto es una distancia total de las sitias. Es increíble que un monument big esté en este estado lamentable. La verdad es que no nos extraña el que ha pasado, porque tal como estaba y el poc mantenimiento era previsible que pudiera pasar. Y nosotros, desde Esquerra Unida, lo que queremos es proporcionar soluciones, tanto los nuestros compañeros a la Junta de Burjació, como nosotros también desde Esquerra Unida a la Diputación. Per tant, el que farem és demanar-li a l'equip de govern, impulsar que se cree un pla director i que la Diputació estigui espantant este pla director. Bueno, Esquerra Unida ha treballat des de tots els àmbits institucionals i el dia següent de l'enfonsament del mur de les sitias en el Congrés dels Diputats i ja presentarem una proposició de llei demanant al Govern d'Espanya també que conjuntament, juntant la Generalitat Valenciana i les altres institucions publicades, l'Ajuntament de Burjassot i l'Ajuntament de València, posaran els mitjans econòmics necessaris per a la recuperació del monument. Avui mateix hem conegut l'acord pressupostari amb el nostre grup parlamentari i el Partit Socialista i estarem vigilants també en el Congrés dels Diputats que certes promeses o certes aproximacions de que n'hi haurien diners per a la restauració de les sitias seran veritat i estaran en el pressupost general de l'Estat per a l'any 2011.